Por favor no hagas promesas sobre el video Por favor no me abras más los sobres Por favor yo te prometo te escribiré Si es que paro de correr Por favor sigue la sombra de mi bebé Por favor no bebas más los llores Por favor yo te prometo te escribiré Si es que para de llover Porque me tratas tan bien Me tratas tan mal Sabes que no aprendí a vivir A veces estoy tan bien Estoy tan mal Calambre es el alma Cada cual tiene un trip en el pocho Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Que me tratas tan mal Porque me tratas tan bien, me tratas tan mal Sabes que no aprendí a vivir, a veces estoy tan bien Estoy tan down, calabres en el alma Cada cual tiene un trip en el bocho Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo